¿Qué tal amigos de Canal 6? Encantado de estar con ustedes saludándoles una vez más. Hoy me encuentro con Jefer Lazo y por supuesto yo, su servidor Fernando Reyes. Y venimos a invitarles a que no se pierdan este fiestón que tenemos preparado para el 5 de mayo y queremos que usted sea nuestro principal protagonista. Pero que mejor que Jefer para contarles sobre esto. Así es, saludándoles este viernes, encantado de compartir con todos ustedes. Como siempre nuestros clientes en las redes sociales preguntando ¿Cuándo van a haber promociones o descuentos? Este sábado es el día ideal para que se vayan de compra a cada una de nuestras tiendas Magic Store con un 15% de descuento en cada uno de nuestros productos. Así que les invitamos a que nos acompañen y compartan con todos nosotros de ese 15% de descuento este sábado en Punto de las 8. Recuerde que sus facturas están participando para ganar bonos de regalos de 2.000, 3.000 y hasta 5.000 envías. Este mes de mayo queremos consentir a mamá y queremos que usted sea nuestro principal protagonista. Y no olvide también seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Magic Store H&M, donde puede ganar un cambio de look. Solo tiene que escribirnos en Facebook y contarnos por qué su mamá es la mujer ideal para ganar ese fabuloso cambio de look en uno de los salones más exclusivos de su ciudad. Este sábado también tendremos en nuestra sala de venta fardos para que todos ustedes puedan comenzar su propio negocio. Así que les invitamos a que nos acompañen y disfruten con nosotros de todas las promociones que Magic Store tiene para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!